Aquí me encuentro encerrado en esta celda Cuatro paredes han matado mi ilusión Son los recuerdos que me matan poco a poco Y las tristezas hacen más grande el dolor Preso me encuentro recordando a quien más quiero Si yo pudiera aquel tiempo regresar Son los recuerdos que nos matan poco a poco Y las tristezas las que nos hacen llorar Cuatro paredes las que acorralan mi vida Cuatro paredes de día y noche miraré A Dios le pido bendición para mis hijos Ya me perdonen porque sé que les fallé Estoy muy triste, siento la pena de un preso Extraño tanto mi familia que dejé Este dolor me llegó a lo más profundo Me duele el pecho, siento que me moriré Cuatro paredes las que acorralan mi vida Cuatro paredes de día y noche miraré Cuatro paredes de día y noche miraré A Dios le pido bendición para mis hijos Que me perdonen porque sé que les fallé Cuatro paredes de día y noche miraré Cuatro paredes de día y noche miraré Cuatro paredes de día y noche miraré Gracias por ver el video.